que veo tan inviable, tan absolutamente fuera de la realidad, que solo la explico porque tienen 52 diputados. Pero admites el problema. Pero si estuviéramos hablando de un partido con posibilidades de gobernar, te aseguro que tú no dirías esto que dices hoy. Lo que dices efectivamente es esto, el 155 a Murcia, cosas estas que son titulares. Ahora, lo del PP ya es... Pero cómo se puede tener... Perdona, con todo respeto. La Santa Jeta nunca se ha derivado más competencias a Cataluña que el señor Aznar. Nunca. Tanto las políticas activas de empleo, el porcentaje de impuestos, nunca. Y ahora, cuando todavía sobre la mesa hay evidentemente un papel, una negociación en marcha, un diálogo, ya resulta que se rompe España. Pero si el señor Aznar en aquel momento, y te contaré una confidencia, José Bono preguntó a Aznar cuando hizo aquello. Era presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Y Aznar le dijo, no hay preocupación, Pepe. Todo esto que derivamos a Cataluña no hay preocupación. Porque lo que nos une, esto es así, es la religión católica.